Un segundo antes de entrar al escenario, me pregunto por qué lo hago. ¿Qué me hace exponerme a críticas y aplausos? ¿Qué es lo que la danza ha hecho en mi vida? Enseguida vienen a mí todos los recuerdos, los días sin alumnos ni maestros. Esos días cuando salsa Honduras, éramos dos personas y muchos sueños. Recuerdo los sociales sin gente, los comentarios desalentadores, las puertas que se cerraban. Nadie creía en nuestro sueño. Es que hacer arte en el país más difícil del mundo es para personas valientes. Después de cinco años, salsa y bachata son palabras comunes en mi país. Han sido cinco años de dificultades, pero también de muchas experiencias y victorias. De repente me doy cuenta por qué estoy subiendo al escenario. Veo a mi equipo, estos chicos y chicas con los que compartimos más que un sueño. Vamos todos juntos a hacer lo que sabemos hacer. Sacar sonrisas. De eso se trata. Todo tiene sentido. Subimos al escenario para regalar felicidad. Al final, te das cuenta que la vida es eso. Perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Que viva la salsa y que viva salsa Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias!